Digamos que si tuviéramos que hacer un recuento de la historia diplomática de México, diría que es muy difícil que se llegue al rompimiento de relaciones diplomáticas. Hay que recordar que México, dentro de su tradición de política exterior, enunciada en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contiene los principios que rigen la política exterior de México, considera entre esos principios precisamente la solución pacífica de las controversias y la igualdad jurídica entre los estados. México históricamente ha tenido una relación apegada sobre todo al derecho internacional, producto de la tradición intervencionista que vivió en el siglo XIX, y difícilmente llegaría al extremo de romper relaciones diplomáticas con otro país.